Fútbol en Siloé Fútbol Estamos en la Recocha del Barbie Ortiz Este miércoles 14 de febrero de 2024 Se sigue instalando el semáforo Y aquí se mueve la bandera más alta del grande de Colombia Que está en la montaña mágica de Siloé Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024 Es espectacular sol Vamos otra vez a la Recocha del Barbie Ortiz Con la panorámica de Siloé Con la cordillera occidental Con el sol golpeando a estas horas de la tarde Cuando son las 5 y 35 minutos de la tarde Hermosa postal, hermosa panorámica El sol Así se fue a poco el enciro Pero ahí está la Recocha del Barbie Ortiz Lo repetimos Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024 Un golpe del equipo Zapote Rematamos con la montaña mágica de Siloé En la Recocha del Barbie Ortiz Hoy 14 de febrero